hola chicos bueno hoy vamos a hacer este vídeo de esta aplicación 3,2,1 ya 3,2,1 se viene a lo bueno y 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 suscríbanse suscríbanse suscríbanse